El calentamiento global provoca el deshielo, una de las más graves amenazas que enfrenta la humanidad. El descongelamiento de los polos está rompiendo con el delicado balance que existe en el planeta, haciendo cambios en ecosistemas y poblaciones aledañas a los océanos. La temperatura superficial de la Tierra aumenta por década a 0.3 grados centígrados debido al efecto invernadero. ¿Qué tal si sigues las siguientes recomendaciones? Camina más y emplea la bicicleta. Desconecta o apaga los dispositivos eléctricos cuando no los utilice. Utiliza en las azoteas plantas. Utiliza bombillas ahorraduras de energía. Apaga la bombilla, respira y permite que el planeta también lo haga. El Tenerife.